Toda una vida Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido para ti No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido para ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma, ni como ni cuando Pero, pero junto a ti No me importa en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida, ansiedad, angustia y desesperación